De todo un poco Esta es la salsa de tu región, mami Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide sus penas mi hermano y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos de cena, lechoncito asado Pasteles en hoja, compadre, un buen anisao Que pa' que esta fiesta coja sabor, caballero Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo quiero lerenes, quiero pan de fruta También aguardiente, compadre, eso sí me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Quiero manicongo y pavito asado También den un trago, mi hermano, pa' seguir jalao Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Y busquenme mi negra, que ya estoy prendido Tóquenme un merengue ripiao antes que haya un lío Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Déjense de cosas, no me digan nada Y a mí denme un trago, señores, que quiero gozar De verdad Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Repíteme eso Esta fiesta te encendía, te hicimos Fiesta Hasta mañana, compadre Vamos a la canta para el puñito Que está llena de la grito y de los gustados A los gustados Esto es Navidad, compañero Me duele, Juan Martín Ahora canto para ti Muy buenas noches Felicidades Doña Feliz año 2011 Este es el primer programa del año Y óigame, y esta es la última bailadera mía de salsa para tu lechón Me decían las amigas que qué voy a bailar ahora No se preocupen No se preocupen Que algo aparece para yo seguir bailando Alguien siempre hay algo Siempre sí Bueno, milagro Solamente hemos querido venir a Hacer la presentación del programa Para felicitar a toda nuestra teleaudiencia Y desearle a este país Que se unan de las manos Para que todos juntos puedan llegar O de los pies o de lo que sea Se cojan de las manos Para que todos juntos Podemos llevar a este país A un solo camino Porque no hay de otra Y también Ya que pasó el 31 Hubieron muchos Este Heridos Como siempre Muchas desgracias Pero ya Lo que tenemos que ponernos a bajar A trabajar Que se dejen de pendejadas Y que ya piensen en trabajo Ya se bebió mucho Se anduvo mucho Se cogió mucho fiado Muchos préstamos Lo que sea A trabajar A bajar A trabajar Vamos a dejar esta noche Entonces el programa Con los años De los 80 Un especial bellísimo Que nos hiciera llegar El banco de reserva Y nosotros esperemos Que ustedes lo disfruten Con muchísimo cariño Hemos querido comenzar Con música Así mismo Este no Es que el programa Tiene que comenzar Con cosas positivas Las negativas Se van a dejar De abajo de la mesa Y de los escritorios El que deba Que se aguante Por lo menos en mi caso Que se aguante Que no me cubren Ningún político Nos va a dañar Ningún político Nos va a dañar La fiesta Como dice Fernandito La fiesta Ni la lluvia Y nos vemos Sí señor Hasta la próxima semana No hay nadie más Pa sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más Pa sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más Pa sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más No hay nadie más Pa sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más No No hay nadie más Tú eres todo Tú eres todo Para mí Tú mi luna Y mi sol El rostro que quiero ver Cada día al despertarme Un vacío Amar a alguien más No hay nadie más No hay nadie más Tú mi luna Tú mi luna y mi sol Tú mi luna y mi sol No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Pa sustituirte No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Pa sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más Pa sustituirte Amar a alguien más ¡Hola! ¡Hola! Sigo Amor a alguien más ¡Eso bien! A ver Unas son de cal Otras son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo ¡Ay! Mujercita buena 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 Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Al recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ay Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujer 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 Me gusta ese gatito yo se lo voy a comprar Me gusta ese gatito yo se lo voy a comprar Que precio tiene yo se lo compro Que precio tiene ese gatito yo se lo compro Y tu me vende ese gatito yo se lo Yo se lo, yo se lo, yo se lo, ay yo se lo Yo se lo, yo se lo, ay yo se lo Ay mamá, eso se está duro, estamos volviendo Ahí viene el gatito Yo se lo, yo se lo, yo se lo Yo se lo, yo se lo Lo amigo es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Yo se lo, yo se lo, yo se lo, yo se lo Y eso no van a poder Mejor me quita en la vida y eso no van a poder Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale, le sale, le sale, le sale Ay, la morra coicoico, vaya con bailando Ay, moro coico, coro coico, vaya con bailando Todos me van criticando porque yo vivo feliz Todos me van criticando porque yo vivo feliz A quien se meta conmigo yo le rompo la nariz A quien se meta conmigo yo le rompo la nariz Ay, la morra coicoico, vaya con bailando 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 Ay, y esta noche amanecemos, amanecemos barrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos barrandeando ¡Epa! 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 Cuando yo me encuentro sola, porque me doy el dolor Cuando yo me encuentro sola, porque me doy el dolor Entonces cuando yo lloro, mi sabroso parrandón Entonces cuando yo lloro, mi sabroso parrandón Y que bonita esparrantea, como lo vemos aquí Que bonita esparrantea, como lo vemos aquí Nadie deja de cantar, mi verso que dice así Nadie deja de cantar, mi verso que dice así Esta noche amanecemos, amanecemos parrandón 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 Cuando yo me encuentro sola, hoy que me comí el dolor Cuando yo me encuentro sola, hoy que me comí el dolor Entonces cuando yo lloro, mi sabroso parrandoni Entonces cuando yo lloro, mi sabroso parrandoni Que bonita es parrandea, como lo vemos aquí Que bonita es parrandea, como lo vemos aquí Nadie deje de cantar mi verso que dice así A ver todo el mundo cantando conmigo esto que dice Esta noche amanecemos Amanecemos parrandiando Esta noche amanecemos Ay si mi amor amanecemos Esta noche 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 amanecemos Oye hermano mío ya no llores más Que no vale la pena sufrir ni llorar Por una malvada que ha apagado más No vale la pena mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida demuestra valor Que al pasar el tiempo todo cambiará Y ella a su desprecio tendrás que pagar Oye hermano mío ya no llores más Que no vale la pena sufrir ni llorar Por una malvada que ha apagado más No vale la pena mejor olvidar Si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva Que si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva Ay, Rosario ¡Vámonos! Si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva Ay, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva ¡Rosa Dios! 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 ¡Rosa Dios!